Es un detallito muy pequeño que siempre les hago y hoy no va a ser menos aquí. Yo le llamo la chichera. Y la chichera, por la que quiero escuchar cantar a todos, dice así. Y me abandona que maltenga a tu mala persona y a ese corazón tan malo, y a ese corazón tan malo, y a ese corazón tan malo. Yo te digo que, que yo no soy la roca, domina tu lengua, controla tu boca. Y la palabra suena a tu español, se esclava desde el alma como si fuera al lado. ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¡Como dice! ¡Cuándo tú acaba! ¡Bravo!